Tu me pides que te olvide Tu me pides que te olvides Si aún recuerdas podrás volver mañana que siempre te amaré Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermosos serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrá querer Si aún recuerdas podrás volver mañana que siempre te amaré Vuelve mi amor Pero con fuerza Te voy a amar mami Para toda la vida Pero con fuerza Un triste sueño De eso es mi vida sin ti Verás que hermosos serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrás querer Te podrás querer Si aún recuerdas Podrás volver mañana Para que siempre te amaré Música 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 Música